Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Después de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, en el que, como pueden comprobar, en esta ocasión me acompaña la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Caraz. Antes de entrar, como siempre hacemos, a hablar de los asuntos abordados en el orden del día del Consejo de Gobierno. Como siempre, les voy a dar los datos actualizados de la evolución de la pandemia del COVID-19 en nuestra tierra, en Andalucía. A día de hoy, tenemos exactamente 1.534 personas ingresadas en los hospitales de Andalucía por coronavirus, de las que 337 están en las UCI. Es un dato, evidentemente, positivo, por el simple hecho de que son prácticamente 2.000 personas menos ingresadas en los hospitales de Andalucía, cuando en esta segunda ola tocamos el pico, el 9 de noviembre, que estábamos aproximadamente por encima de las 3.500 personas. En UCI, unas 200 personas menos, estábamos en 528 el 17 de noviembre, hoy 337. Por tanto, la segunda ola ya ha cogido el camino descendente desde hace bastantes días. Y, por tanto, aquí yo quiero volver a agradecer y reconocer tanto el esfuerzo de los profesionales sanitarios, la responsabilidad de los andaluces y, sobre todo, se demuestra que a la unión de la profesionalidad de los sanitarios, la responsabilidad de los andaluces, el acierto de las medidas propuestas por el Gobierno, propuestas por el experto y asumidas por el Gobierno, han tenido su efecto positivo. Medidas que se anunciaron, como ustedes saben, el 9 de noviembre y un mes después, en un mes prácticamente de medidas y restricciones en Andalucía aprobadas por este Gobierno, se ha reducido en 2.000 personas el número de ingresos y en 200 el número de personas ingresadas en las UCI. Creo que es un dato positivo. ¿Esto tiene que servir para qué? Para relajarnos, no, ni mucho menos. Mayor responsabilidad, nos queda el último tirón, como se suele decir, y, por tanto, hay que seguir siendo responsable para que consigamos eliminar definitivamente el COVID-19, pero sabemos que eso solo se producirá con la llegada de la vacuna. Esas cifras que les decía son realmente positivas. No deben servir, ni mucho menos, para que nos relajemos estas fiestas. Como pueden ver, primera ola, segunda ola. Segunda ola claramente descendente y, por tanto, estamos hablando de que las medidas del Gobierno, la responsabilidad de los andaluces y el esfuerzo de los sanitarios están teniendo resultados, pero todavía quedan 1.534 personas ingresadas en los hospitales. Respecto a la evolución de la pandemia, como ustedes saben, nos medimos por el número de contagios confirmados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Estamos hoy en 169 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una forma de medir la evolución de la pandemia. ¿Cuántos tuvimos en el pico de la segunda ola? 660, que se dice pronto. Hemos bajado un tercio el ritmo de contagios en Andalucía. Es un dato realmente importante. Sevilla evoluciona muy bien, Granada evoluciona muy bien, está por debajo incluso de la media, por tanto, las medidas de Granada también han funcionado. Y, por tanto, insisto, estamos consiguiendo contener esta segunda ola ya en fase descendente, pero no debe servir para relajarnos. Mañana, precisamente, se reunirá una vez más el Comité de Expertos Sanitarios de Andalucía, que Andalucía sí tiene un Comité de Expertos con nombres y apellidos y ninguna página de transparencia nos va a obligar a hacer públicos los nombres, porque los nombres ya son públicos. A diferencia del Gobierno de España, que ese Comité de Expertos todavía no conocemos. Los nombres y apellidos de esas personas en Andalucía es público desde el minuto uno y son las personas, esos profesionales sanitarios, de las sociedades epidemiológicas, de todos los ámbitos, los que estudian, analizan día a día la evolución de la pandemia en Andalucía y se toman las medidas que el Gobierno de Andalucía asume. Quiero, insisto, trasladar dos mensajes. Volver a agradecer el esfuerzo a todos los andaluces. Las medidas están dando resultado y eso es porque se ha actuado con firmeza. Medidas complicadas. Recordarán ustedes eso del grifo, que cuanto más abrimos la movilidad, mayor contagio y mayor actividad económica. Y cuando restringíamos la movilidad, pues se restringían los contagios y también, evidentemente, se cerraba la actividad económica. Y en ese balance hemos trabajado todos estos meses. Por tanto, quiero reconocer aquí el esfuerzo de todos, autónomos, empresarios y, sobre todo, insisto, los profesionales sanitarios, los profesores, los propietarios de pequeños comercios. Hay mucha gente que lo está pasando mal con esta pandemia, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico. Este Gobierno de Andalucía, como ustedes saben, tiene en marcha, tiene en marcha y ya está tramitando expedientes para pagar de inmediato, ayudas a distintos colectivos. Como ustedes saben, Andalucía puso en marcha el más ambicioso plan de toda España de ayudas a pequeños y medianos empresas y comercio y autónomos, 667 millones de euros, que es el doble de todas las ayudas anunciadas por el resto de comunidades autónomas de España. Una cantidad realmente importante. Como ustedes saben, ayudas directas para el mantenimiento de la actividad hasta 1.000 euros, del alquiler hasta 4.000 euros y también la bajada de impuestos. Y, efectivamente, todas estas ayudas que tiene, no que vaya a poner en marcha ya el Gobierno de Andalucía, sino que tiene en marcha, se hace sin subir impuestos. Es más, bajando impuestos porque es lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno. Miren, algo estaremos haciendo mal en nuestro país, me refiero al Gobierno de España, cuando España es el único país, el único país de toda Europa que ha tenido la ocurrencia de subir los impuestos en plena pandemia. No lo ha hecho Francia, no lo ha hecho Inglaterra, no lo ha hecho el Reino Unido, no lo ha hecho Portugal, el Gobierno socialista, no lo ha hecho nadie. A nadie, con sentido común, en plena pandemia, con una crisis económica que afecta también a todos los ciudadanos, se le ocurre subir los impuestos. Pues bien, en España, que parece que el Gobierno socialista es el más listo del mundo, sube los impuestos a los españoles en plena pandemia. Pues estamos equivocados nosotros o están equivocados todos los países de Europa. Algunos han mantenido los impuestos, otros los han bajado, pero ninguno, ninguno los ha subido solo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España. Yo eso no lo entiendo y me cuesta creer que alguien en nuestro país lo pueda entender. La pérdida de cada empleo, de cada negocio, evidentemente, lo sentimos desde el Gobierno como una pérdida propia en el Gobierno de Andalucía, porque desde que llegamos aquí hace dos años, con el objetivo prioritario de que Andalucía prospere y se coloque en el lugar que se merece, después de haber perdido todos los trenes durante 37 años. Y también me gustaría pedir un esfuerzo más a la sociedad andaluza, al conjunto de los andaluces. Un esfuerzo en nombre del Gobierno de Andalucía. Estamos ante el último gran esfuerzo de cara a la Navidad. Y es lo que le pedimos a andaluces, ese último gran esfuerzo. Andalucía ya está preparada para recibir las vacunas. Las primeras vacunas en Andalucía llegarán a mediados del mes de enero y ya el SAS, la Consejería de Salud, está preparando a nuestro sistema sanitario para recibir esas vacunas y poder aplicarlas, evidentemente, en base a los protocolos de la población de riesgo en primera instancia. Pues bien, Andalucía está preparada para recibir esas vacunas que llegarán a mediados de enero. Por eso es muy necesario que hagamos este último gran esfuerzo. Un último gran esfuerzo que hasta que tengamos la vacuna real, que será muy pronto, insisto, la más eficaz, es la responsabilidad individual. La Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, y volverá el año que viene. No se va a ir, ni mucho menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nos acostumbremos a que esta Navidad la vamos a vivir de forma distinta y con restricciones. Para salvar vidas, para salvar vidas, limitemos al mínimo las reuniones familiares, los encuentros multitudinarios, el virus se mueve con las personas y cuanto más agrupación de personas haya, más posibilidades de contagio. Esto es, insisto, como una carrera ciclista cuando se sube la última montaña. Los últimos metros son los más duros, sin duda, pero cuando uno llega a la meta más satisfacción tiene. Estamos a punto de llegar a la meta en estos últimos metros duros. La meta se llama vacuna, estos últimos metros se llama Navidad. Y el esfuerzo hay que hacerlo ahora, el esfuerzo hay que hacerlo ahora. No podemos permitirnos, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico, que a la Vuelta de Reyes tengamos una tercera ola. Económicamente no la podríamos soportar. Por tanto, el virus mata y el virus no perdona. Fíjense lo que nos preocupa de esta segunda ola. Segunda ola que se inició en el mes de septiembre. Pues bien, desde esta segunda ola en Andalucía han fallecido más de 3.000 personas. 3.000 andaluces han fallecido en esta segunda ola. Una tercera ola en enero, en pleno invierno, con la gripe, sería bastante más letal. Insisto, esos últimos metros, esos últimos metros del ascenso a la montaña, que culminará con la llegada de la vacuna, son los más duros, pero son los que más reconfortan si conseguimos hacer ese esfuerzo. Hagámoslo, evidentemente, por todos los compañeros que hemos perdido, por todos los familiares, por los negocios que han tenido que cerrar y porque no tengamos que seguir tomando medidas drásticas por la irresponsabilidad de unos cuantos. Mientras, seguimos trabajando en el control de la pandemia. Hoy el consejero de Salud nos ha vuelto a anunciar que están ya activas las ocho unidades móviles para hacer pruebas y cribados en toda Andalucía. Los nuevos cribados van a ser en la provincia de Málaga, en Alora, en Córdoba, en Moriles y Pozo Blanco, en Sevilla, en el Zaucejo, Gerena y Camas, en Jaén, en Sabiote, Castillo de Locubín, Torre del Campo, Huelma, Pozo Alcón, Villanueva del Arzobispo y Jodar, en Almería, Elegido y Almería Capital, en Cádiz, en Olvera, en Espera, en Sete Mil de la Bodega, en San Martín del Tesorillo, en Huelva, en Niebla, San Bartolomé de las Torres, Ayamonte y Rociena del Condado, y en Amenada, en Órgiva, Darro y Huelago. En otro orden de cosas, también la semana pasada, recordarán que les anuncié la oferta de empleo público del SAS. La semana pasada aprobamos 4.374 plazas para el Servicio Andaluz de Salud. Este Gobierno va a contratar a más médicos y profesionales sanitarios que nunca haya tenido la sanidad pública en Andalucía. Hoy hemos aprobado una nueva oferta de empleo público más para 2020, en este caso para la Administración General de la Junta de Andalucía. 2.506 plazas, de las cuales 1.238 de acceso libre y 1.268 de promoción interna. 150 plazas más que las que se convocaron el año pasado y un centenar más que en el año 18. Esta oferta incluye plazas para ingenieros, médicos, químicos, psicólogos, conservadores de museos, administrativos, educadores sociales, es decir, prácticamente de todo tipo. Por tanto, en dos semanas, este Gobierno, entre las 4.374 plazas para la sanidad pública y las 2.506 para la Administración General de la Junta, hemos convocado más de 7.000 plazas de empleo público en Andalucía para los próximos años. Siguiendo en clave social y apoyo a las familias más vulnerables, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 5.500.000 euros más al programa de la tarjeta monedero para la compra en supermercados de bienes de primera necesidad. Ya en el mes de abril, como recordarán, aprobamos esta partida de 17 millones de euros para estas tarjetas que cuentan con entre 150 y 250 euros mensuales y que se distribuyen a través de las familias más necesitadas en Andalucía, a través de Cruz Roja, en coordinación con ayuntamientos y diputaciones. En total, vamos a destinar a ayudar a las familias que más lo necesitan un total de 22 millones y medio de euros en tarjetas para comprar alimentos básicos con ayudas entre 150 y 250 euros mensuales. Esta tarjeta se puso en marcha en tiempo récord y, aunque el PSOE lo intentó boicotear en sus inicios, recordarán ustedes que lo criticó, ha sido un éxito. Hemos entregado 60.000 tarjetas monedero, de las que se han beneficiado más de 20.000 familias. Yo creo que eso es un hecho, una cifra real y, por tanto, los servicios sociales han funcionado. Mire, el PSOE intentó boicotear esas tarjetas, le ha salido mal porque ha sido necesaria su implantación y ha sido un éxito su aceptación, exactamente igual que planteó un boicot a la vuelta al cole. Recordarán ustedes que el Partido Socialista en Andalucía dijo que la vuelta al cole sería un fracaso y yo incluso creo que trabajó para que no hubiera vuelta al cole. Se ha demostrado que ha sido un éxito. Los 7.099 colegios que hay en Andalucía son los sitios más seguros hoy y ningún colegio está cerrado hoy en Andalucía por coronavirus. Aquí hay que agradecer el esfuerzo a los docentes, a los profesionales sanitarios y, sobre todo, a los alumnos y a los padres que han entendido del minuto uno las medidas a adoptar para que haya sido una vuelta al cole segura y responsable. También les anuncio, como todos los consejos de gobierno, hay medidas para el campo en Andalucía. En Andalucía, como ustedes saben, funcionamos, tenemos muchas fuentes de ingresos, pero funcionamos normalmente con dos motores. En Andalucía, los principales motores de nuestra economía son el sector agroalimentario, la agricultura, la ganadería y la pesca y el turismo. Pues bien, el primer motor, el del sector agrícola de ganadero funciona a pleno rendimiento. En plena pandemia ha batido récords entre enero y septiembre hemos superado los 8.500 millones de euros en exportaciones. Por tanto, el campo andaluz ha salvado parte de nuestra economía en esta pandemia. El segundo motor, el turismo, está parado. Por tanto, Andalucía vuela ahora con un solo motor, fundamentalmente con un solo motor. El segundo, el del turismo, esperemos que se recupere una vez la implantación de la vacuna, sirva para recuperar la confianza de los viajeros. Por tanto, les decía que en todos los consejos de gobierno traemos ayudas para el campo. Hoy se ha aprobado una convocatoria de ayudas para modernizar el de Cádiz en Andalucía por un importe de 37 millones de euros, de los que diez y medio corresponden para la provincia de Cádiz y tres para la provincia de Jaén. Estos incentivos van para ayudas a regantes, juntas centrales, comunidades generales y persiguen fundamentalmente el ahorro de agua, la mejora energética y la lucha contra el cambio climático. Todo ello en el marco de la Revolución Verde, como ustedes saben, lidera este gobierno. También, desde Andalucía, y voy concluyendo, queremos dar la voz de alarma. Nos preocupa, nos preocupa lo que sucede en nuestro país, nos preocupa que el gobierno de España haya cogido una deriva peligrosa, porque pactar, echarse los brazos de los independentistas y de los herederos de Batasuna para aprobar unos presupuestos nos preocupa. Nosotros tenemos unos presupuestos aprobados, que se ratificará, como ustedes saben, con las enmiendas parciales el próximo 22 y 23 de diciembre, pero sí les digo que no se pueden aprobar unos presupuestos a toda costa. El fin no justifica los medios y, por tanto, como nosotros hicimos en la negociación con los distintos grupos, hay cosas que hemos cedido y cosas que no. Si se hubieran pasado determinada línea, pues no habría presupuesto, porque hay cosas que no se deben perder, entre ellas la dignidad, entre ellas la dignidad. Pactar los presupuestos generales del Estado con los herederos de ETA y con los que quieren romper España a través del independentismo de Cataluña es indigno. Preferimos que no hubiera presupuesto, fíjense, unos presupuestos indignos. Yo creo que esos presupuestos rompen la igualdad de todos los españoles y que nos digan los que quieren romper España que hay que subirle los impuestos a los andaluces y a los madrileños para aprobar unos presupuestos. Lo peor no es eso, lo peor es que el Estado, el Presidente del Gobierno, acepte ese chantaje. ¿Por qué los andaluces, si ahora aquí las cosas funcionan mucho mejor que en los años de gobierno socialista, tenemos que subirle los impuestos a los andaluces? No lo vamos a aceptar, no lo vamos a hacer. En Andalucía vamos a seguir bajando impuestos, porque bajando impuestos hemos conseguido recaudar más y al recaudar más hemos conseguido seguir invirtiendo más en sanidad y en educación. Tenemos, y voy concluyendo ya, un compromiso especial, como ustedes saben, con Granada. La consejera es de Granada, precisamente provincia que se ha visto en esta segunda ola más afectada y que ahora evoluciona muy bien. Por cierto, mejor que la media de Andalucía. Por tanto, las medidas aplicadas en Granada y la responsabilidad de los granadinos ha funcionado y creo que estamos hoy en 161 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, decirles que desde el Gobierno de Andalucía hay un compromiso especial con Granada, con sus empresarios, con sus autónomos, en definitiva, con el pueblo granadino en su conjunto. Hoy la consejera de Cultura nos ha traído un compromiso que se anunció, que es activar el Plan Alhambra, un programa de inversiones sin precedentes en la ciudad. Hoy se ha dado un paso más. Hemos aprobado una subvención directa al Ayuntamiento de Granada para la ejecución de las obras de este Plan Alhambra, un total casi 15 millones de euros para 22 actuaciones en sitios tan importantes como el Albaicín o el Palacio de los Córdobos. Yo creo que es una buena noticia para Granada, que ha sufrido especialmente la segunda ola de esta pandemia. Consejera de Fomento, adelante. Muchas gracias, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y portavoz Elías Bendodo. Comparezco para informar de dos asuntos que hemos aprobado y que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno también importantes. En primer lugar, quiero señalar brevemente que se ha aprobado una generación de crédito de 49,2 millones de euros, 49,2 millones de euros más que vienen a sumarse a los 17 millones de euros que aprobó este Gobierno para adelantar las ayudas al transporte regular por carretera. Y, de nuevo, volvemos aprobar una nueva ayuda para prolongar esas ayudas a los meses de noviembre y de diciembre. El decreto que regula la aprobación de estas ayudas deja abierta, además, la posibilidad para realizar nuevas compensaciones económicas durante 2021. Decirles que adelantamos este Gobierno 17 millones de euros a las concesionarias de transporte por carretera para que pudieran paliar las pérdidas que, con motivo del COVID y del decreto del estado de alarma, sufrieron en sus cuentas. Una vez liberada la ayuda del Gobierno de España, hoy destinamos 29 millones de euros más para el transporte regular por carretera, los autobuses de los consorcios de transporte que unen y vertebran también las provincias. Al segundo periodo de ayudas, entre el 1 de junio y el 31 de octubre, previsto ya en el decreto ley 22-2020. Y al tercer periodo, de 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, que recoge el nuevo decreto. Decirles que la diferencia, 20,2 millones de euros, se prevén para paliar las pérdidas también sufridas por los tres metros andaluces de Sevilla, Málaga y Granada, que compensarían esas pérdidas registradas durante el ejercicio de 2020. Pretendemos compensar esa reducción de ingresos con las empresas que gestionan el transporte público, concesiones de la Junta de Andalucía por la disminución en la demanda, por las restricciones impuestas por el decreto del estado de alarma. Y con estas medidas remarcamos el reconocimiento al servicio de transporte como uno de los más afectados con motivo del COVID. Pero vamos a ayudar también a dar liquidez a las empresas para su viabilidad, para mantener los casi 10.000 empleos directos y otros tantos indirectos que generan, que mantienen el transporte regular de carretera y los metros andaluces, así como y sobre todo para garantizar la prestación del servicio, un servicio que es esencial, que vertebra, conecta, une especialmente a los pueblos de todo Andalucía. En segundo lugar, hemos presentado en el Consejo de Gobierno un informe importante en el que hacemos balance sobre el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler a precio asequible que ha puesto en marcha esta consejería y que anunciamos que tras el éxito de las dos convocatorias impulsadas de ayudas enmarcadas en este programa en 2019-2020, hoy les anuncio que en el primer cuatrimestre de 2021 aprobaremos otra nueva convocatoria de ayudas que nos va a permitir ejecutar, impulsar la construcción de hasta 900 viviendas más en régimen de alquiler, contando con un presupuesto de 28,7 millones de euros en subvenciones, un total de 1.776 viviendas promovidas con el programa 2019 y 2020, 54 promociones, una inversión global de 146 millones de euros de los que subvenciona el Gobierno de la Junta de Andalucía, 48,8 millones de euros. Algunas de estas obras ya se han iniciado y otras se encuentran en proceso de obtención de las licencias de obras, comenzarán en breve. Les quiero destacar una fase muy avanzada de 28 nuevas viviendas en el Centro Histórico de Cádiz, en la calle Doctor Marañón y otras 15 también en la calle Botica, también en el centro de la Ciudad de Cádiz. En Huelva se han iniciado ya las obras de 60 viviendas en Marismas de Odiel y les quería mostrar este ejemplo, un edificio inacabado que se suspendió su construcción con motivo de la crisis económica de 2008 y que gracias a este programa, gracias a las ayudas que ofrecemos al promotor privado, que contemplan el 40% de ayuda y que comienzan a pagarse nada más reiniciarse las obras, va a poder concluir la construcción de este edificio y contar la ciudad de Huelva, el barrio de Marismas de Odiel, con 60 nuevas viviendas en régimen de aquiler a precio asequible, viviendas protegidas especialmente para los más jóvenes. En Carcabuey y en Córdoba dos nuevas viviendas que se unen a 16 enormes. En Granada han arrancado ya las obras de 10 nuevas viviendas en la Puebla de Don Fadrique, impulsado por el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique. En Málaga comenzarán en diciembre la construcción a levantarse 110 viviendas en el municipio de Coín o 132 nuevas viviendas que empezarán las obras en Alcadá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Este programa se encuentra enmarcado en el plan estatal de vivienda 2008-2021, pero también en el plan Vive Andalucía, el plan de vivienda 2020-2030 que ha impulsado este Gobierno. Les decía que el programa subvenciona al promotor a fondo perdido hasta el 40% de la construcción de estas viviendas, de su coste. El 50% de esa subvención se otorga en el momento de inicio de la construcción. Esto facilita, ayuda a las empresas municipales, a ayuntamientos y a los promotores a comenzar y a encontrar financiación también del proyecto en los bancos. La renta que se percibe por el alquiler de la vivienda oscila entre 175 y 325 euros al mes. Para poder acceder a ellas se requieren ingresos ponderados de 9.000 a 26.000 euros al año. Esta iniciativa es pionera, pionera en Andalucía por varios motivos. Es la primera vez que la Junta de Andalucía realiza esta convocatoria para ayuntamientos, pero también para ONGs, para el tercer sector, que pueden impulsar la construcción, la promoción de viviendas, pero a su vez también a la iniciativa privada, los promotores y constructores, porque este Gobierno apuesta, cree en la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos como este. Decirles que va a contribuir también a la recuperación económica. Es Andalucía en marcha que nos tiene que ayudar para poder salir de una crisis que es sanitaria, pero también social y económica. Este programa contempla la creación de 4.615 empleos directos y casi 2.000 en directos en la fase de construcción de estas casi 2.000 nuevas viviendas. Y decirles que es pionera, porque a diferencia de lo que se había hecho antes, este Gobierno apuesta por la construcción de vivienda protegida, ayuda, fomenta y subvenciona. No como los gobiernos anteriores, que de 2003 a 2007, en el plan anterior de vivienda o en 2008-2012, no se promocionó ni una sola nueva vivienda a precio asequible en Andalucía por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Recibían la calificación, pero no ayudaban, no impulsaban la promoción de estas nuevas viviendas. Incluso tengo que recordar que de 2012 a 2016 no hubo ni siquiera plan de vivienda aprobado en Andalucía. Durante cuatro años se paralizaron todas las ayudas, todos los programas, la política de vivienda en los peores años, en los de crisis económica. Luego es la primera vez que se pone en marcha este programa y con todas las garantías presupuestarias. Indicarles que la promoción de vivienda hace que se rebaje el precio del alquiler en el conjunto de Andalucía y se da salida a todos esos jóvenes que requieren de una vivienda en régimen de alquiler y que sea un precio asequible. Esta es la mejor política, la mejor medida para fomentar ese mercado de alquiler. Y hoy quiero volver a mostrar el rechazo de este Gobierno respecto a la política del Gobierno de España de limitar el precio de los alquileres. Es una experiencia fallida en el conjunto de Europa que interviene en el mercado del alquiler, un mercado muy sensible que afecta a miles de andaluces y que mostramos nuestro rechazo en ese claro intervencionismo del Gobierno social comunista. La mejor política es la de la promoción, la colaboración con la iniciativa privada para la construcción de viviendas conforme nos indique el mercado, conforme a las necesidades. Decirles que hoy mismo, por este motivo, pedimos al Gobierno de España aumentar la cofinanciación de nuevas viviendas en régimen de alquiler. El pasado mes de octubre, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, firmó un convenio bilateral con la alcaldesa de Barcelona para cofinanciar 3.614 nuevos pisos. También en régimen de alquiler a precio asequible, que ya están en construcción y que contarán con una aportación del Estado para la ciudad de Barcelona de 72 millones de euros. Pues este Gobierno reclama hoy el mismo trato, exactamente el mismo trato que se da a la ciudad de Barcelona. Repito, reclamamos ampliar la dotación de estos programas. En el convenio Junta-Ministerio nos parece absolutamente necesario para dar salida a esa necesidad y también para ayudar a la salida de la crisis. Decirles que el Ministerio se encuentra inmerso en la redacción de una nueva ley estatal de derecho a la vivienda y es un asunto que nos preocupa. Nos preocupa lo que busca el Gobierno de Pedro Sánchez con su socio. Nos parece que hasta ahora el ruido que hemos escuchado, el sonido que hemos escuchado de esta nueva norma es solo una estrategia política de confrontación, de debate ideológico, como ya hizo el Partido Socialista en plena crisis en Andalucía cuando promovió la ley de derecho a la vivienda en 2010. El Ministerio vuelve a hablar del plan 20.000, del blindaje de la vivienda social, de ampliar los parques públicos, pero poco sabemos más. Ya cuenta el Estado con los planes estacionales para abrir estas vías de colaboración y de financiación con las comunidades autónomas para diseñar esa política. Indicarles que en 2018 el ministro de Transportes ya anunció el plan 20.000 para construir 20.000 viviendas en alquiler a precio asequible en toda España. Respecto a Andalucía, anunció la construcción de 3.362 viviendas en Málaga y 948 en Sevilla. A fecha de hoy no se ha iniciado la construcción de ni una sola de esas viviendas. De nuevo, un anuncio que ha quedado en saco roto. Por tanto, solicitamos al Ministerio la posibilidad de financiar a través del plan estatal de la construcción de nuevas viviendas. Enmarcado en el programa que ha impulsado el Gobierno de la Junta de Andalucía y que se ha reconocido como un nuevo éxito. Para terminar, decirles que vamos a seguir promoviendo, igual que lo ha hecho la Junta de Andalucía hoy, el consejero portavoz indicaba el esfuerzo que ha hecho este Gobierno por seguir rebajando impuestos. Ya rebajamos impuestos en el tramo autonómico respecto a esa vivienda en régimen de alquiler en beneficio de los andaluces. Y tenemos que seguir proponiendo al Gobierno de España la bajada de impuestos en materia de vivienda. En concreto, vamos a volver a solicitar al Gobierno de España que se reduzca el IVA de la vivienda protegida en régimen general, que se encuentra en el 10%, que lo rebaje al 4%, igualándolo al IVA superreducido de las VPO en régimen especial. Este es el camino, esta es la política de vivienda que impulsa el Gobierno de la Junta de Andalucía, el nuevo Gobierno, fomentando la colaboración con los ayuntamientos, con las diputaciones, con el tercer sector y también con la iniciativa privada para dar respuesta, dar salida a esa necesidad de vivienda, especialmente para los más jóvenes, sin intervenir en el precio del mercado de esa vivienda, sí contemplando el impulso en su construcción en base a la colaboración. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. Hola, muy buenas tardes. Soy Nathia Ortiz, de Canal Sur Radio. Mi pregunta va dirigida al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Me gustaría saber qué conocimiento tiene su departamento de la llegada de inmigrantes a Granada y a Málaga procedentes de Canarias. Muchas gracias. Hola, soy Borja Jiménez, de Ocoy Diario Andalucía. Mi pregunta va para el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. En primer lugar, quería preguntarles si a ustedes les consta las llegadas tanto a Málaga como a Sevilla como a Granada, que ha sido la última publicada y que ha sido publicada también en distintos medios de comunicación. Quería saber también cuántas personas, cuántos inmigrantes ilegales les consta a ustedes que han sido derivados desde Canarias hasta Andalucía. Entiendo que desde el Gobierno siguen sin aportaros ningún tipo de información, pero quería saber si ustedes se hacen alguna idea aproximada. Y, por otro lado, si hay algún tipo de protocolo de actuación ante si las fuerzas y cuerpos de seguridad o las distintas policías locales dieran con estos inmigrantes ilegales que, al parecer, están sueltos por las ciudades, qué es lo que tienen que hacer. Un poco de eso, qué es lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Rocío Martínez, de Informativos Telecinco. Me gustaría formular un par de preguntas al portavoz. La primera es relativa a la llegada de 200 inmigrantes esta semana a Granada. Querríamos saber cómo están gestionando la situación, dónde se están ubicando a todas esas personas y si han recibido alguna explicación por parte de la delegación del Gobierno o el Ministerio del Interior. Y, por otro lado, querríamos preguntar también sobre las medidas que se darán a conocer mañana, sobre si está previsto, por ejemplo, levantar el cierre perimetral de los municipios o ampliar el horario de los servicios no esenciales. Y también, si a tenor de la mejora de los datos que estamos teniendo estas últimas semanas, si el Gobierno andaluz tiene previsto abrir la estación de esquí de Sierra Nevada antes de estas Navidades. Muchas gracias. Bien. Son tres medios de comunicación los que preguntan por, evidentemente, una cuestión de muchísima actualidad y que, evidentemente, a este Gobierno le preocupa. Y no les puedo decir nada nuevo con respecto a la semana pasada. Sí les puedo decir que el Gobierno de España, la delegación del Gobierno de España en Andalucía, no está actuando con lealtad con el Gobierno de la Junta. Yo, personalmente, a través de cartas, a través de llamadas telefónicas, he hablado y he pedido transparencia e información al Gobierno de España para que se nos informe, para colaborar en lo que nos requiera de la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias a Andalucía. El Gobierno de España no nos está avisando de estos traslados que previamente había negado. Hay que recordarle al Gobierno de España que está incumpliendo las normas. Sí, sí, incumpliendo las normas, porque Andalucía tiene limitada su movilidad, tanto para entrar como para salir, salvo en el caso de razones muy justificadas, entre otras, un contrato de trabajo. Parece ser que las personas que están llegando no cumplen estos requisitos y el Gobierno de España, con estos traslados, está incumpliendo la normativa. Tampoco sabemos si llegan con el PCR hecho, como suele ser perceptivo. Queremos saber, insisto, si estos traslados están produciendo con los controles sanitarios que exigen estas circunstancias y queremos saber si esta forma de proceder, es decir, de actuar sin comunicarlo a la Junta de Andalucía, lo están haciendo también en otras comunidades autónomas o solo es en Andalucía. Yo quiero recordar, cuando el Partido Socialista gobernaba aquí en Andalucía, la señora Díaz era presidenta, pidió sensibilidad al Gobierno central, gobernaba Rajoy entonces, por las actuaciones en inmigración y había criticado los traslados en varias ocasiones. Yo pregunto ahora cuál es la sensibilidad y la lealtad institucional que está teniendo el Gobierno de España con Andalucía con estos traslados de cientos de inmigrantes, que no sabemos ni cuándo llegan ni qué hacen después y si llegan con los controles sanitarios arreglados. Es urgente que el Ministerio del Interior, ya sea el ministro, el secretario de Estado o la propia delegada del Gobierno de Andalucía, dé explicaciones, ya no solo a la Junta de Andalucía, a la Policía, que está pidiendo explicaciones también, en resumen, al conjunto de los andaluces por estos traslados que están haciendo sin contar con nosotros. Con respecto a las medidas que me pregunta, evidentemente no las puedo adelantar porque no están, las medidas se acordarán mañana en el Comité de Expertos, incluida la apertura o no de Sierra Nevada, y por tanto será mañana cuando, después del Comité de Expertos, que se celebra por la tarde, comparecerá el presidente para anunciarlas. Buenas tardes, Eva Saiz, Diario El País. Mis preguntas son para el consejero de la Presidencia. La primera quería que me hiciera una valoración sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que suspende una de las convocatorias exprés de la Junta de Andalucía, incluso llega a decir que vulnera el propio tenor reiterado de la Constitución, y si a raíz de esa decisión que se plantean hacer respecto del resto de las convocatorias exprés. También quería preguntarle por el porcentaje, si tienen un porcentaje del número de positivos que han dado de los test PCR y las pruebas que se están haciendo a migrantes y temporeros en las diferentes campañas ahora mismo abiertas en Andalucía. El otro día la consejera de Agricultura dijo que había tres positivos de 650 test. Quería ver un poco los datos actualizados. Y también, por último, respecto a la campaña de vacunación del COVID, quería preguntar si se van a disponer y habilitar puntos específicos como está ocurriendo con la de vacunación, y también si se van a destinar un refuerzo de personal para este tipo de campaña, y si se sabe ya de cuántos efectivos estaríamos hablando. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Y con respecto a las contrataciones exprés, evidentemente, como no puede ser de otra manera, nosotros respetamos las decisiones judiciales. Lo hemos dicho y hoy lo volvemos a repetir. El procedimiento de contratación que habilitamos durante el estado de emergencia ha sido abierto, transparente y muy oportuno ante las difíciles circunstancias del momento. Se ha tratado, además, de una contratación acordada con los sindicatos, no olvidemos esto, en la mesa sectorial, y que ha ido más allá de las necesidades estrictamente sanitarias que requieren una urgente cobertura. Por ejemplo, la tramitación de los ERTE que se hacía desde la Consejería de Empleo. Y no obstante, dado que la situación provocada por la pandemia se ha alargado en el tiempo y que están próximos a finalizar los presupuestos del 20, les informo que del Gobierno de Andalucía ya hemos trasladado a los sindicatos en la mesa sectorial correspondiente que estamos trabajando en un nuevo procedimiento para la selección de personal laboral necesario en esta crisis. Este Gobierno es transparente y siempre, siempre, respeta los procedimientos establecidos. Al igual que ocurre en estos momentos, en el futuro procedimiento, primero se tirará de las bolsas de interinos y laborales. Una vez se hayan agotado, la novedad está en que se remitirá la selección del personal necesario al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo, que habilitará un procedimiento de emergencia para acotar los plazos en las contrataciones. En definitiva, un nuevo procedimiento para seguir mejorando la eficacia en la contratación en tiempos de emergencia social y económica. Ahora bien, quien nos pide explicaciones, sea el partido que ha estado gobernando aquí durante 37 años, justo hoy que conocemos que la Cámara de Cuentas advierte de que los sucesivos gobiernos del PSOE en Andalucía han estado más de seis años saltándose todos los controles en la contratación pública de Andalucía y el entramado de entes con irregularidades de todo tipo. Por eso no lo decimos nosotros. Eso lo dice textualmente la Cámara de Cuentas. Además, otro informe de la Cámara de Cuentas sobre el presupuesto de 2017, con la señora Díaz ya en la presidencia, revela que existía una permanente insuficiencia de los créditos para dar cobertura a la sanidad. Fíjense, ahí tienen la justificación exacta de por qué hemos tenido que inyectar 2.000 millones de euros en la sanidad pública en estos dos últimos años. Con respecto a las demás preguntas, con respecto a los test temporeros, el último dato que disponemos es que dieron tres positivos de los 659 a los que se hicieron las pruebas y yo quiero destacar aquí que la labor de prevención que está haciendo el Gobierno es positiva y es la forma correcta de actuar. Con respecto a los refuerzos de plantilla por el COVID, mire, el presupuesto de la Consejería de Salud nunca, nunca había superado los 11.500 millones de euros como en este presupuesto que entrará en vigor a principio de enero, en el presupuesto del 21. Van a ser hasta 119.000 profesionales de la sanidad pública andaluza los contratados por la Junta de Andalucía. En total tendremos, en total habrá 119.000 trabajadores en la sanidad pública. Nunca ha habido tantos profesionales sanitarios en Andalucía. Pues bien, con respecto a su pregunta, nosotros, Andalucía ya está preparada para recibir la vacuna, como les decía, estamos trabajando en ello, tanto en la distribución como en la preparación de los profesionales que tienen que aplicarla. La vacuna llegará a Andalucía en la primera quincena sobre mediados de enero y a partir de ahí Andalucía ya se está preparando. Para ello, ya hicimos los deberes con alteración. Andalucía hace meses compró 25 millones de jeringuillas para la aplicación de la vacuna. Y con respecto a la aplicación, el plan de vacunación, será una campaña similar a la de la vacunación de la gripe y también estamos trabajando ya en la formación de los profesionales, como les decía. Un dato, solo en el mes de septiembre se realizaron 6.358 contratos de refuerzo, que es un 168% más que el año anterior, evidentemente, para estar preparados para la campaña de vacunación. Buenas tardes. Soy Paco Núñez, del Libre. Me gustaría preguntarle al señor Bendodo por el auto que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el cual suspende la ejecutividad de la convocatoria express que realizó la Consejería de Presidencia el pasado 15 de septiembre. ¿Significa eso que ya ese tipo de proceso selectivo que el TSJA declara anticonstitucional, por no seguir los principios de mérito y capacidad, no se va a volver a hacer en el seno de la Junta de Andalucía? Muchas gracias. Creo que ya hemos respondido a esa pregunta, ¿no? En la anterior. Sí, adelante. Manolo Ruz, de la Agencia EFE. Quisiera saber si le van a dar algún tipo de respuesta a los hosteleros que piden aumentar el horario de ventas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que también he contestado a esa pregunta. Evidentemente, será el comité de expertos mañana por la tarde en la que decida las nuevas normas para aplicar de cara a la Navidad. Así que, hasta mañana por la tarde, hasta mañana por la tarde, porque vamos a evaluar los datos hasta el último minuto. Es decir, se hace por la tarde incluso mañana para poder tener los datos de mañana jueves, ¿no? Por tanto, hasta última hora vamos a estar valorando cifras, datos y evolución de pandemia en provincias. Buenas tardes, Isma León, del periódico El Español. Me gustaría preguntarle, ante la bajada de casos de los últimos días, si las medidas que se vayan a tomar mañana, día 10, van a ir encaminadas a la flexibilidad de horarios y, sobre todo, también a la apertura de los municipios e incluso de las provincias. Y también, si estas medidas se van a tomar en una sola tanda o en dos. Es decir, si se van a tomar a partir del día 12 hasta justo antes de Navidad o ya las que se tomen van a servir para todo el periodo navideño. Muchas gracias. Bueno, también es un tema que estamos valorando. Precisamente lo comentábamos esta mañana con el consejero de Salud. ¿Hasta cuándo serán de aplicación las medidas que se anuncien mañana? Se conocerá mañana también. Pero, en cualquier caso, sea antes o después o sea toda la Navidad o la mitad de la Navidad, estaremos en permanente observación. Es decir, aunque se anuncie medidas mañana, la Junta de Andalucía estará vigilante a la evolución de la pandemia por si hay que tomar medidas en cualquier tipo, incluso endurecerlas o relajarlas, ¿no?, en función de la evolución. Por tanto, eso lo estamos haciendo día a día, minuto a minuto y provincia a provincia. Me atrevería ya a decirle distrito sanitario a distrito sanitario de los 33 que hay en Andalucía, ¿no? Por tanto, eso también se anunciará mañana. Buenas tardes, soy Dani Cela, del Diario.es. Tengo una pregunta para el consejero sobre el nuevo procedimiento para la selección de personal que ha anunciado aquí. Quería saber si este nuevo sistema se ha negociado con los sindicatos o si se ha adoptado esta fórmula a raíz de, bueno, de la última decisión judicial que hemos conocido. Y, bueno, en todo caso, quería saber si este nuevo procedimiento se pondrá en aplicación una vez que se agoten las contrataciones que ya están hechas con el sistema de contratación exprés. Muchas gracias. Bien, efectivamente, toda cuestión que planteamos aquí se habla, se dialoga y se plantea dentro de los márgenes de la legalidad. Por tanto, la situación que nos hemos encontrado es que, evidentemente, tenemos que articular situaciones excepcionales como estamos viviendo, que necesitamos contrataciones urgentes para salir de la pandemia y desbloquear administrativamente el Gobierno, ha hecho necesario que tomemos estas medidas excepcionales. Ahora las vamos a mejorar incluso. Muchas gracias.